Este 16 de noviembre el Festival Otro Beta en la Plaza San Juan estarán presentando conciertos, foros, conversatorios y talleres a partir de las 11 de la mañana. También en el Teatro Ateneo de Maracay se presentará la obra Los Siete Picados Capitales a partir de las 3 y 30 de la tarde. Gracias por ver el video.